Se va a la delantera el número 5, Cajun Lover. Cajun Lover toma la punta, Beach Warrior lo presiona por fuera. Beach Warrior le coloca más velocidad, toma medio cuerpo sobre Cajun Lover. En el tercero por dentro, Regal Holiday. En el cuarto avanza Abel Huntersley con el ejemplar Karnat, que se viene incorporando en la pelea. También el ejemplar Marantoneer. El caballo Red Muley se queda en el último lugar. Merocky a unos 8 largos en la última casilla. Beach Warrior dispara en punta. Dos cuerpos, dos y medio sobre Cajun Lover, que ataca para el segundo lugar. Karnat viene pasando al tercero y desde el fondo mejora mucho Red Mule cuando nos aproximamos ya al giro de la última curva con Beach Warrior en la delantera. Entra en la recta final. Beach Warrior disparado con dos cuerpos y medio. Tres cuerpos. Sus enemigos serán Karnat y Red Mule, que atacan con mucha fuerza por fuera. Pero Beach Warrior está crecido. Beach Warrior adelante con Daniel Centeno. Se les va a venir de punta a punta. Domina Beach Warrior. Ganó Beach Warrior. Segundo Red Mule. Tercero Karnat.